La evolución musical ha llegado, es momento de vivir y sentir la música como te gusta. Entrevistas, videos, eventos y más, aquí en Tonazo Musical, con la animación de tu amigo Polsiño. Buenas tardes amigos, bienvenidos a Tonazo Musical. Hoy viernes, iniciando el fin de semana, te saluda tu amigo Polsiño y el saludo especial de todos los que hacen posible que Tonazo Musical llegue a sus hogares. Empezando este fin de semana, pues así como les dije, con novedades para ustedes, pero también lamentando los sucesos, ¿no? Lo que está aconteciendo ahora aquí en esta parte de Lima, tanto en Chosica, Huarochirí, como en Chaclacayo. La verdad, la verdad, todos estamos alertas aquí en esta parte de Lima, alerta a lo que está ocurriendo. Gracias a Dios, no ha habido pérdidas humanas y se ha habido, de repente habrá habido muy pocas, ¿no? Lamentamos, si es que haya habido algún acontecimiento de esta naturaleza, pues de verdad lo lamentamos bastante. El día miércoles, ¿no? El día miércoles estuvo bastante fuerte lo que pasó en Chosica, en Chaclacayo. Jueves se volvió a repetir lo mismo en Chaclacayo. La verdad, este año ha afectado bastante la parte de Chaclacayo. Y no solamente en Chaclacayo, ¿no? Hablando de esta margen de este lado de Lima, ¿no? Sino en diversas partes del Perú. Hemos visto en Huánuco, en Ica, ¿no? En Andahuaylas, hasta en la selva misma están sufriendo inundaciones. De verdad, la naturaleza está reaccionando, está respondiendo de repente algunas cosas que como seres humanos no estamos haciendo bien. No siempre hay que tener precaución, hay que cuidar nuestra naturaleza, porque cuando se ensaya la naturaleza, ya ves lo que hace. Pues en un ratito hace un desastre. Esperemos que ya nos siga esto, porque sinceramente estamos bastante preocupados por este tema. Bueno, vamos a empezar con lo que más le gusta. Cumbia para bailar y gozarte. Recuerdo que el día de mañana estamos acompañando a La Bosque en Amor, a Cecilia Mendoza, en el día de su aniversario con grandes, grandes invitados. ¿Dónde? En el Mercado Guamantanga. Así es, en el complejo del Mercado Guamantanga. Estaremos acompañando a Cecilia Mendoza, a la Dinastía Mendoza y todos sus invitados, pues, a celebrar su aniversario. Ya te vamos a contar un poquito más en el transcurso del programa. Vamos a empezar con la música de los caribeños de Guadalupe y el tema Resistiré. Disfrútalo en tonazo musical. ¡Gracias! 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 Y no reconozco a ti mismo Cuando me amenazan la locura Cuando el día me da cerca la cruz Cuando el diablo pase la patrulla Y aunque alguna vez me faltas tú Resistiré, me vino frente a todos Me volveré de hierro para el sur de la piel Y aunque los vientos de las vidas soplen fuerte No hay como el jugo que se lo vea Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo No volveré, no volveré sin jamás me retiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Me vino frente a todos Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de las vidas soplen fuerte Soy como el jugo que se tola Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo No volveré, no volveré sin jamás me retiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Para cualquier saludito También nos puedes escribir al Facebook de Tonazo Musical Tonazo Musical Saludos para ti maestra Y ahora Resistiré 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 Vamos a gozar a la Piura De este aniversario Piura Boys Corazón Sorrano Sigo cruzando el día, salando y seca Salando el sol, cada día sigo Sacando las vidas de lo profundo del corazón En la noche sigo enseñando sueños Para el día, de lo más sagrado Cada recuerdo En la noche siga tu nombre, la arena blanca Con el sol, el fuego, el cielo Con la crueldad, la nube, el gris Aparece yo, con la torre de su boca Un pantalón, a mí del pasado Sabrás que no te he olvidado Yo veo dentro, hacia la raíz Y por más que crezca, más de estar aquí Aunque a mi amor, detrás la montaña Yo encuentro un campo lleno de caña Habrá bandera en mi rayo de luna Que tu mujer vayas Y por más que crezca, más de estar aquí Y por más que crezca, más de estar aquí Desata de este tejido, tengo cargado bajo la piel Así que atropejo, aquí sigues dentro Yo te llevo adentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentro un campo lleno de caña Que habrá manera, mi rayo de luna Que tú te vayas, o tú te vayas Yo te llevo adentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentro un campo lleno de caña Que habrá manera, mi rayo de luna Que tú te vayas, que tú te vayas Yo te llevo adentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentro un campo lleno de caña Que habrá manera, mi rayo de luna Está de aniversario Dos cervecitas, para notizar Sí, Cecilia Mendoza La voz que enamora Cerebra su grandioso aniversario Siente discapacidad, mi amor Este sábado 28 28 de enero En la explanada del mercado Guavantanga Sí, Guavantanga Óvalo de Puente Piedra Y con ella Titanita, mira, mira La diosa hermosa del amor Dina Panca Se marchó, sin radio Con primera vez llegando Los intercontinentales Yo sí Nueves por mi tuve Raúl Arquínico Una cerveza voy a tomar Los super brillantes del Andes Oh, un rachito Estal y Manrique Las muñequitas de Sally Los cuencos Del Pino Mendoza Por algo pasan las cosas Sábado 28 de enero En la explanada del mercado Guavantanga Óvalo de Puente Piedra Desde las 8 de la noche La Banda Show Más impresionante de los últimos tiempos Está de aniversario Sí, este domingo 5 5 de febrero ¡Feliz aniversario! Banda Show Filarmónica ¡Chipa! La primerísima No, no, no me preguntas por ella De tu amigo Emilio Padilla Flores Será en el local San Vicente Ferrer de Cotto Retumbarán el escenario El choque de las mejores bandas Banda Show Sinfónica Solanino de Guanja La Arrolladora Blas Perú Banda Sinfónica San Lorenzo de Barca Además, después de mucho tiempo Llega desde la Suiza Peruana ¡Jugará! Desde lejos Estoy bien Noemí Noemí Guamán Voy a cometer una locura La orquesta de moda La orquesta de moda Los super brillantes delante Hay momentos que no se lo tienen Llega la marquinita Y también se presentarán Las mejores estampas costumbristas del Perú Ricos platos típicos de la región Se perfecta la vida ¡Feliz aniversario! Banda Show Filarmónica La primerísima Este domingo 5 5 de febrero En el local San Vicente Perrer de Coto Al costado de Reniegue Con amorte Desde el mediodía ¡No faltes! Policlínico Alexis Bañez Cuidando la salud de tu familia La mejor atención en salud A través de nuestro personal altamente capacitado Tenemos la tecnología más avanzada Excelencia médica Y los costos más accesibles Para cuidar tu salud Contamos con los mejores profesionales Que te brindarán los servicios de Medicina general Pediatría Ginecología Terapia física Podología dermatológica Psicología Análisis clínicos Y farmacia El más completo está En medicina especializada Campañas médicas De nuestras distintas especialidades Lo esperamos En la avenida Arequipa 398 Comas En la cuadra 3 De la ex avenida España A una cuadra De la municipalidad de Comas Citas e informes Al 380 6432 Policlínico Alexis Bañez Cuidando la salud de tu familia Con la esmerada atención Del reconocido doctor Alexis Bañez Bueno y ahora si de la cumbia Nos pasamos al folclor Por supuesto Con grandes novedades Tonazo musical Siempre con novedades Para todo su público Maravilloso Para brindarle Primicias Novedades Y justamente Nos hemos encontrado Con Elmer de la Cruz Así es que ya está Leitando maletas Que está rumbo A Europa Justamente Ya en estos momentos Debe estar saliendo De viaje Pero antes de salir De viaje Nos ha brindado Una pequeña entrevista Que es para todos ustedes Adelante con el video Amigos de Tonazo Musical Hoy tenemos En el programa La presencia De uno de los más grandes Cantautores De nuestro folclor Y en todo género No solo folclor Porque él ha compuesto Pues música para Cumbia Lo han grabado En diversos géneros Me estoy refiriendo Pues al gran Elmer de la Cruz Don Elmer Bienvenido a Tonazo Musical Muchísimas gracias Tania Contento de estar aquí Nuevamente Y gracias por la oportunidad Que nos brinda Hoy pues estamos Por algo muy Muy importante Se ha empezado El 2017 Pues con el pie derecho ¿No? Bueno sí Gracias a Dios Primeramente agradecer Esa oportunidad Que tenemos De poder Pues Visitar La madre patria Estamos contentísimos Para poder Conocer Nuevos horizontes Y hay internacionales Elmer de la Cruz Porque también Ya estuvo el año pasado Pues por giras En Estados Unidos Y este año Nos tocó Europa Bueno sí Salimos hace muchos años Desde el 2000 Nosotros nos salimos A Argentina Y sucesivamente Todos los años Y año pasado La oportunidad Que nos hemos dio Para poder visitar Estados Unidos Y estar en 10 estados Y esta que Se nos ha presentado También Gracias a Por la confianza Depositada Que nos tienen Para poder presentarnos En España Madrid Y en Milano Italia Se nos va Pues unas semanas De lejos De nuestra patria ¿Qué va a llevar? ¿Qué novedades? Porque vamos a participar En un festival Junto a otros compañeros Artistas Sí Tenemos la suerte De viajar Con Dani Mendoza Con Flor Pileña Que son grandes amigos Para poder Cantar A nuestros compatriotas Que están allá Nos hablan Nos escriben Que no retornan Hacen 20, 25 años 30 años Que están por allá Entonces este Y yo contento De poder cantar Todas nuestras canciones Las que conocen Y las últimas también Que por supuesto Que de repente Ellos todavía No han escuchado Ya las maletas Están preparadas ¿No? Porque no pensarán Que de pronto El señor anunció su viaje Y va a estar de acá 6 meses No, no Ya usted Está ya A punto de irse Al aeropuerto No, no, no Es que Todas las cosas Tienen que ser así Cautelosamente Hasta el momento Que uno no tiene La visa En las manos Uno no puede decir Ya estoy viajando Claro que yo Tengo programado Este viaje Desde el año pasado Desde noviembre ¿No? Pero El día lunes Martes Nos dieron la visa Y bueno Que bien Por la oportunidad Que nos brinda Para poder Hacer llegar A todos nuestros Ollentos Nuestros seguidores A la gente Que va A nuestras presentaciones Y nosotros Estamos viajando El día Viernes 27 A las 8 de la mañana Y Retornamos Para trabajar El 11 de febrero El 11 de febrero Y va a haber alguna novedad El retorno De pronto En un eventito Porque el público Va a estar pues Con toda la ansia De poderlo nuevamente Ver en el escenario Si posiblemente En eso Estamos Estén atentos Vamos a ver Cómo coordinamos Porque Como le digo La visa Nos da el día martes Y son poquitos días Que Solo nos queda Pues este Ya este Emocionados De poder Conocernos Lugares Y coordinando Para poder hacer De repente Una bienvenida Para nuestro retorno Para el día 11 de febrero Y de hecho Estamos Tenemos presentaciones Aquí en Lima Pero queremos Hacerlo Algo así Algo más Más íntimo Un encuentro Un encuentro Claro Por supuesto Muchas gracias Por los minutos Porque sé que usted Está ajetreado En todo lo Organizado Puede el viaje Que ya es De acá Unas horas Que está partiendo Algún saludo Algún mensaje Porque el programa También se ve Pues a través de internet Para la gente De Europa Que lo está esperando Bueno sí A todos los que nos escriben A veces no tenemos Tiempo de contestarles Pero este Sí Ya hemos programado En nuestra página oficial Nuestra presentación Es allá Dos Que tengo conocimiento Que es este En Madrid En el local De La Patrona Y en Milano Estamos en La Ramadita Huanca Algo así Y el otro No recuerdo bien Pero este Que no se preocupen Estamos por ahí Para reencontrarnos Después de mucho tiempo Con nuestras canciones Mujer Te has marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa No, no vale nada Mujer Te has marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Tu amor No vale nada Que tú lo que tú piensas Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Éxitos Elmer de la Cruz Así es Rumbo a Europa Y ya saben A todo su público A toda su gente linda Que tiene acá Que siempre lo siguen Pues Elmer vuelve Hasta el 11 de febrero No se dejen sorprender Si lo ven programado En cualquier festividad Aquí en Lima En cualquier evento Pues Él recién estará Aquí Como lo acaba de decir El 11 de febrero Así que No se dejen sorprender Que bueno Que nuestros artistas Nacionales Pues se vayan a difundir Lo nuestro A otras partes del mundo Ahora se va Al viejo continente Llevando un poquito De lo nuestro Para nuestros hermanos Para nuestros compatriotas Nuestros paisanos Peruanos Que viven allá Que bonito pues Es que tú Estés Donde estés En cualquier parte del mundo Alguien venga nuevamente A brindarte Para escuchar Un poquito De lo nuestro Felicidades Elmer de la Cruz Que sigan los éxitos Y te esperamos Pues ahora en febrero Para que sigas Deleitándonos Con lo mejor De tu repertorio Y seguimos hablando De folclor Por supuesto Aquí estamos Con Cecilia Mendoza Ya lo sabes Cecilia Mendoza El día de mañana El día de mañana Le estamos acompañando En la esplandada Del mercado Guamantanga Así es En En Puente Piedra En Puente Piedra Estamos acompañando Entonces esta gran artista Que el año pasado Estuvo Como Una artista La artista Este Revelación ¿No? Programada en diversos eventos En el Cono Norte En varias partes de Lima Pues Y ahora está celebrando Su aniversario Invitando a todo su público Invitando a toda la gente Y también invitando A toda esa gente linda Pues que todavía No conoce mucho De Cecilia Los invitamos Pues a disfrutar De su música De su repertorio Con toda La dinastía Mendoza Un saludo especial Pues para nuestro amigo Yuselino Mendoza Por supuesto También para su mamita La señora Marina Nos estamos encontrando El día de mañana Entonces En el aniversario De la voz que enamora Cecilia Mendoza Y aquí la tenemos Con el tema Dos cervecitas Disfrútalo En tonazo musical Aquí viene Este exitazo Se llama Dos cervecitas Canta Cecilia Mendoza Feliz aniversario Ay, ay, ay Mi primicia Chicos Para todos ustedes Con mucho cariño Y con mucho amor Para todos ustedes Ahí les va esta canción Vamos Y los brazos arriba Los brazos arriba Y todo el mundo Con los brazos arriba Y los brazos arriba Arriba, arriba, arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Como yo sufrí No había sufrido Como yo lloré Tampoco han llorado Dos cervecitas Para empezar Para empezar Y otras dos cervezas Para ser feliz Dos cervecitas Para empezar Y otras dos cervezas Para ser feliz Para ser feliz Dos cervecitas Para empezar Y otras dos cervezas Para ser feliz Para ser feliz Dos cervecitas Para empezar Y otras dos cervezas Para ser feliz Después de tanto llorar Después de tanto sufrir Ahora quiero reír Ahora quiero bailar Después de tanto llorar Después de tanto sufrir Ahora quiero reír Ahora quiero bailar Ahora quiero bailar Contigo mi amor ¡Vamos! ¡Así se baila! ¡Y cómo se baila! ¡Como vengan las mujeres Y 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 las solteras 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 Arriba Para todas las chicas Solteritas Y las mujeres Mariposa Los cerveceros Los cerveceros ¡Lla! 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 Una voltecita y una voltecita Una voltecita y otra voltecita Una voltecita y ya sabes que sí ¡Ajá! ¡Digo, bueno, mi gente! ¡Dónde arriba! ¡Digo, bueno, mi gente! 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 ¡Digo, bueno, mi ¡Arriba Acash! ¡Arriba Acash! ¡Pues pasamos acachinos! ¡Arriba la mano! ¡Vamos! ¡Acash! ¡Acash! ¡Salud! ¡Lochadero, lochadero! ¡Ay! ¡Pupeche, pupeche, píralo, 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 píralo Puebe la cintura, mueble la cintura y la madera ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y para mi gran amigo, John Leiva! ¡Mira cómo baila! Cecilia, Cecilia Mendoza ¡Baila el show! ¡En el recital! ¡Oye! ¡Oye! Cecilia Mendoza ¡Qué bonito! De verdad, una artista Como les mencioné hace un rato Que está creciendo artísticamente Y por supuesto la gente lo conoce La gente lo reconoce Hemos visto a partir de... ¿no? Desde el día lunes ha sido portada Les han dado, ¿no? Cobertura En uno de los diarios Más vendidos aquí en el Perú En el Tromen, ¿no? Hemos estado chequeando ahí Que ha estado bastante... Bastante... Bien bonita la entrevista Que le han hecho De verdad, y Cecilia se lo merece Porque es una artista Que está dando todo de sí, pues Para que su público disfrute De su música Para que su público disfrute Del arte, ¿no? Como es el folclor Y ahora sí, pues A mañana toca acompañarla En el día de su aniversario Cecilia Mendoza Mañana en el Planada En el Mercado Guamantanga Todos estamos acompañándola Entonces, volvemos Entonces, volvemos a la cumbia Así es Con un pedido musical De la gente linda de Puente Piedra Un saludo especial Para toda la gente linda de Puente Piedra Que siempre se pega La sintonía de Tonazo Musical Gracias por su preferencia Ya lo sabes Tonazo Musical Nos encuentras en el Facebook Tonazo Musical Polsiño Y ahí puedes escribirnos Puedes ver nuestras novedades Puedes ver los programas anteriores En el Facebook De Tonazo Musical Y por supuesto Nos encuentras A la una de la tarde Siempre a la una de la tarde Con lo mejor De la cumbia Y el folclor Seguimos con este pedido musical De la gente de Puente Piedra El Grupo 5 Y el tema La Revancha Disfrútalo En Tonazo Musical Y esta es mi revancha Con el Grupo 5 Así Ya verás Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Sin Dios Sin Dios y burlándote de mí Tú me apagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como me hace sufrir, más al sufrir Y aunque te veas llorando, y aunque me veas llorando Te gritaré que no Sigue, sigue así, por la T de mi Mañana será mi revancha y sabrás lo que sufrí Sigue, sigue así, por la T de mi Mañana será mi revancha y sabrás lo que sufrí Si yo sigo burlándote de mí, tú me apagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día, al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como me hace sufrir, más al sufrir Y aunque te veas llorando, y aunque me veas llorando Te gritaré que no Sigue, sigue así, por la T de mi Mañana será mi revancha y sabrás lo que sufrí Sigue, sigue así, por la T de mi Mañana será mi revancha y sabrás lo que sufrí Grupo 5 La artista que en poco tiempo se encumbró en el corazón del Perú ¡Está de aniversario! Cecilia Mendoza, la voz que enamora Celebra su grandioso aniversario Este sábado 28 28 de enero En la explanada del mercado Guamantanga ¡Sí, Guamantanga! Ópalo de Puente Piedra Y con ella Titanita, mira, mira La diosa hermosa del amor Linda Pancas Se marchó sin radio Con primera vez llegando Los intercontinentales Yo sí Rebes por mi tuve Raúl Arquínico Una cerveza voy a tomar Los super brillantes del Andes ¡Oh, un rachito! ¡Está lima enrique! ¡Las muñequitas de salí! ¡Los cuentos! ¡Delvino Mendoza! ¡Por algo pasan las cosas! ¡Sábado 28 de enero! En la explanada del mercado Guamantanga Ópalo de Puente Piedra Desde las 8 de la noche Policlínico Alexis Bañez Cuidando la salud de tu familia La mejor atención en salud A través de nuestro personal altamente capacitado Tenemos la tecnología más avanzada Excelencia médica Y los costos más accesibles Para cuidar tu salud Contamos con los mejores profesionales Que te brindarán los servicios de Medicina general Pediatría Ginecología Terapia física Podología dermatológica Psicología Análisis clínicos Y farmacia El más completo está En medicina especializada Campañas médicas De nuestras distintas especialidades Lo esperamos En la avenida Arequipa 398 Comas En la cuadra 3 De la ex avenida España A una cuadra De la municipalidad de Comas Citas e informes Al 380-6432 Policlínico Alexis Bañez Cuidando la salud de tu familia Disfrutando de la música Del grupo 5 Allí está con un tema Muy conocido Que lo hemos escuchado Ahora en versión salsa Con los amigos De Zaperoco ¿No? Que bonito tema Ahora con el grupo Con el grupo 5 Al propio estilo Del grupo 5 De verdad quiero agradecer Al público Que se pega A nuestra sintonía Que nos escribe Mensajes de texto Disculparnos de alguna manera Porque a veces No podemos cumplir Todos los estudios musicales Pero de todas maneras No se preocupen Que nosotros Si no lo cumplimos En este programa Del día de hoy En el próximo programa Estamos pasando Sus temas Sus saluditos También Los saluditos Que nos mandan Porque a veces Pues la hora en la televisión Es cruel Y no se puede complacer Todos los pedidos Que nos hace la gente Que nos envía mensajes Pero ya lo saben No es que no lo complacemos En el mismo día Pero en el próximo programa Ahí estamos complaciendo A toda esa gente linda Que siempre nos ve Muchísimas gracias Por su preferencia Justamente hablaba De un tema de los chapi Nos estaban pidiendo Un tema de los chapi Y hoy Los vamos a complacer De pasaditas Les cuento que también Estarán los intercontinentales Chapi En el aniversario De La Bosque en Amor A Cecilia Mendoza Así es con lo mejor De su repertorio Jaime Amor De Chapulín El Dulce Estarán brindándonos Lo mejor de su repertorio En este aniversario Donde en la esplanada Del mercado Guamantanga Acompañando todos A Cecilia Mendoza Por su aniversario Mañana Mañana Todos vamos entonces Al mercado Guamantanga Y aquí están los chapi Música Vamos a empezar Mi gente Luzsa 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 Vamos chabulín Como baila Como baila Como baila Como baila Como Puedes casarte de izquierda 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 Ahora si nos vamos a Pichiu San Marcos Ahí bailamos Freddy, William y Jefferson Báñez Vargas Zapateadito, zapateadito Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro No te equivoques, no te conjuntas Es la primerísima Ahí estamos disfrutando de la música de la banda Yipa Una institución ya, ¿no? En nuestro folclor Así es ya, la banda está por su tercera generación, ¿no? Y qué bonito pues que sigan difundiendo lo nuestro Difundiendo el arte del Perú a través de la música La banda Yipa pues Y ahora nos toca acompañarlos en el día de su aniversario Este 5 de febrero donde nos va a brindar lo mejor, lo mejor de su repertorio Y justamente una gran artista estará acompañándola ese día de su aniversario El 5 de febrero, ¿quién? Noemí, Noemí y Guamán Así es, Noemí Guamán estará acompañándonos en el aniversario de la banda Yipa Este 5 de febrero en el local San Vicente Ferrer de Coto en Los Olivos Vicente Ferrer de Coto en Los Olivos al costadito, al costadito de la Renier Ahí vamos a estar disfrutando pues de lo mejor de su repertorio Y también de lo mejor del repertorio de Noemí Guamán Y aquí la tenemos con el tema Bar de la Esquina Disfrótalo en tonazo musical ¿Quién es? Ábreme la puerta Yulisa Esta noche quiero tomar hasta las últimas consecuencias La cervecita que hemos tomado En el bar de la Esquina Esa cerveza tiene la culpa Para quererte verdidamente Para llamarte más rígamente Ahora criticas que ando borracha De jardina en jardina Eso a ti no te interesa Si estoy tomando Si estoy tomando es por tu culpar Si estoy borracha es por tu culpar Salud amigos de todo el Perú Salud a Noemí Guamán Salud a Noemí Guamán Cántale a los corazones destrozados Así como el tuyo Así como el tuyo Así como el tuyo En el bar de la Esquina En el bar de la Esquina De jardina en jardina Eso a ti no te interesa Eso a ti no te interesa Comadrisa Comadrisa ya no sigas más tomando ¿Qué va a hacer los niños? No mejoras No mejoras Quiero seguir tomando Al contrario Cierra la cantilla Para chelear con mis amigos Cheleros, cheleros Del norte Centro Sur Choriente Peruano Con la bella Soluta del consumo Noemí Guamán Es así Una sobra de cerveza Para Javier Germán, Liria y Alexander Los hermanos Laura Calcina En el hotel En el centro Solo y no el mí Traigan más cervecitas Lulisa La banda show Más impresionante De los últimos tiempos Está de aniversario Sí Este domingo 5 5 de febrero ¡Feliz aniversario! Banda show Filarmónica ¡Chipa! La primerísima No, no Tú me preguntas por ella De tu amigo Emildo Padilla Flores Y será en el local San Vicente Ferrer de Coto Retumbarán el escenario El choque de las mejores bandas Banda show Banda sinfónica Solandino de Guanja La arrolladora Blas Perú Banda sinfónica San Lorenzo de Marca Además, después de mucho tiempo Llega desde la Suiza Peruana ¡Jualá! Desde lejos estoy viendo Loemí Loemí Guamán Voy a cometer una lámpara La orquesta de moda Los super brillantes delante Hay momentos que no sé dónde me va La Marquinita Y también se presentarán Las mejores estampas costumbristas del Perú Ricos platos típicos de la región ¡Serreza y la cita! ¡Feliz aniversario! Banda show Filarmónica ¡Jipa! La primerísima Este domingo 5 5 de febrero En el local San Vicente Ferrer de Coto Al costado de Renier Con amorte Desde el mediodía ¡No faltes! Policlínico Alexis Bañez Cuidando la salud de tu familia La mejor atención en salud A través de nuestro personal altamente capacitado Tenemos la tecnología más avanzada Excelencia médica Y los costos más accesibles para cuidar tu salud Contamos con los mejores profesionales Que te brindarán los servicios de Medicina General Pediatría Ginecología Terapia Física Podología Dermatológica Psicología Análisis Clínicos Y Farmacia El más completo está en Medicina Especializada Campañas médicas de nuestras distintas especialidades Lo esperamos en la Avenida Arequipa 398 Comas En la cuadra 3 de la Ex Avenida España A una cuadra de la Municipalidad de Comas Citas e informes al 380-6432 Policlínico Alexis Bañez Cuidando la salud de tu familia Con la esmerada atención del reconocido doctor Alexis Bañez Bueno así es Muchísimas gracias a todo el público De verdad A la gente que nos escribe al Facebook La gente que comenta en el Facebook La gente que siempre está pendiente de tu programa Tonazo musical A la una de la tarde Acompañándote a la hora del almuerzo Así es Mucha gente pues a esta hora ya Está almorzando Compartiendo con la familia Así que buen provecho Y que más pues que con la música que te ponemos aquí En tonazo musical Nuevamente agradecer a la gente pues Hemos lanzado ya hace una semana Tania Si no Semana y media más o menos El video 2017 El tema 2017 De tu amigo Polciño Quien te habla Un tema de Juan Gabriel Ya lo sé que tú te vas con los arreglos De Carlos Quintana De Fresa Latina Y así que Y por supuesto Pues en la dirección De Tania Apasa Ahí está Muchísimas gracias De verdad Un hermoso video Para disfrutar Con mucho cariño Con mucha humildad Para todo el público De Tonazo Musical Tu amigo Polciño Nos pueden pedir el tema Los números que aparecen en pantalla O también al Facebook De Tonazo Musical Al Tonazo Musical Polciño Y ahí pues Pueden hacer sus comentarios Pueden pedirnos el tema Pueden seguir dándoles like Tania ¿Cuántas visitas ya tenemos? Estamos llegando Rumbo al millar de visitas Muchísimas gracias Gracias por su preferencia Ya lo sé que tú te vas Con tu amigo Polciño En los arreglos de Carlos Quintana De Fresa Latina Y por supuesto Aquí tenemos El video Ya sé que tú te vas Con Polciño En Tonazo Musical Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de ir Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro He pasado la noche Casi sin dormir Ya lo sé que tú te vas Hoy quizás Hoy quizás no volverás Hoy quizás no volverás Que muy triste estoy será Mis mañanas si no estás ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé Será una eternidad Mis mañanas si no estás Ya lo sé Mi amor Adiós 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 amor, adiós amor, adiós amor, adiós amor, adiós amor ¡Suscríbete al canal! Todo tipo de eventos, pues aquí está tu amigo Polsiño, comunícanos, claro que sí, animamos hasta divorcios, así que ahí están los números apareciendo en pantalla, nos puedes llamar a esos números o contactarnos en el Facebook de Tonazo Musical, Tonazo Musical Polsiño y ahí nos pueden contactar, estamos llegando a la parte final del programa. Ah, quiero agradecer de verdad por las imágenes turísticas del video, agradecer a la Municipalidad de Chosica y a Pipa Producciones también por cedernos pues las imágenes turísticas. Ha sido un video hecho íntegramente en Chosica y nos han dado la oportunidad de incluir algunas tomas de la Municipalidad de Chosica, así que muchísimas gracias Pipa Producciones también para que este video así salga enteramente, brindándote o haciéndote conocer un poquito de nuestra eterna Vía del Sol Chosica. Ahora sí, llegamos a la parte final del programa, gracias por su conferencia, nos encontramos mañana en el aniversario de Cecilia Mendoza, así es, allá vamos Cecilia. Mañana están las cámaras de Tonazo Musical pues para brindar a todo el público los detalles, los pormenores de esta gran festividad. Grandes invitados estarán acompañando como los intercontinentales chapis, entre otros invitados. Dina Paukar, la diosa hermosa del amor va a estar ahí pues acompañándonos y cabe la posibilidad que estén pues tocando a dúo las dos juntas por primera vez, cantando en un escenario. Dina Paukar y Cecilia Mendoza, un espectáculo que no te puedes perder. Un saludo especial para la familia Torres Flores con mucho cariño, tu amigo Polsiño de tu programa Tonazo Musical, para la familia Guando en Guaral también, un abrazo especial para todos ellos con mucho cariño. Ah, para la familia Torres Flores que se encuentran en Guando, Guaral. Sí pues, hay que leer un poquito mejor Polsiño, la familia Torres Flores que se encuentran en Guando, Guaral, un abrazo especial para ellos con mucho cariño desde aquí de la eterna vía del sol. Yo sí que ahora sí nos despedimos, con nosotros será hasta el día de mañana, los dejamos con un temita de Cecilia Mendoza, la voz que enamora. Cecilia Mendoza y el tema Fruta Prohibida, disfrútalo aquí en Tonazo Musical. Tremendo éxito, la canción de Caricae. Oye, Lina Moreno. Primicia Fruta prohibida Los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos, los brazos arriba, los brazos Eres la fruta prohibida que nunca debí de probar Eres el hombre prohibido que nunca debí de conocer Por tu cuerpo ahora soy la trampa Y escondidas te tengo que amar Y yo creí cuando tú me decías Que eras libre y no tenías otro amor Ay amor, ¿por qué me dijiste que no tenías otro amor? No podía Porque eres mentiroso, malo, traicionero Sabía quién me ibas a dejar Chalupa, chalupa rico Y eres la fruta prohibida Que nunca debí de probar Eres el hombre prohibido que nunca debí de conocer Por tu cuerpo ahora soy la trampa Y escondidas te tengo que amar Y yo creí cuando tú me decías Que eras libre y no tenías otro amor Por las cuatro esquinas Hablan de los dos Pero esa gente no sabe el querer Porque nuestro amor ya está patentado Y nuestro secreto ya está registrado Para toda la vida ¡Vamos! La artista que en poco tiempo Se encontró en el corazón del Perú ¡Está de aniversario! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Cecilia Mendoza! ¡La voz que enamora! ¡Celebra su granjoso aniversario! ¡Señorizó, patea! ¡No! ¡Este sábado 28! ¡28 de enero! En la explanada del mercado Guabantanga Sí, Guabantanga Ópalo de Puente Piedra Y con ella Titanita, mira, mira La diosa hermosa del amor Linda Pancal Se marchó sin un rabio Con primera vez llegando Los intercontinentales Yo sí Rebes por mi tuve Raúl Arquírico Una cerveza voy a tomar Los super brillantes del Andes Oh, un rachito Es Dalí Manrique Las muñequitas de Salí Los cuentos De Delpino Mendoza Por algo pasan las cosas Sábado 28 de enero En la explanada del mercado Guabantanga Ópalo de Puente Piedra Desde las 8 de la noche La Banda Show Más impresionante de los últimos tiempos Está de aniversario Sí, este domingo 5 5 de febrero ¡Feliz aniversario! Banda Show Tilarmónica ¡Chipa! La primerísima No, no, no me preguntas por ella De tu amigo Emildo Padilla Flores Y será en el local San Vicente Ferrer de Coto Retumbarán el escenario El choque de las mejores bandas ¡Banda Show Sinfónica! ¡Solanguino de Guanja! ¡La Arrolladora! ¡Pras Perú! ¡Banda Sinfónica! ¡San Lorenzo de Marca! Además, después de mucho tiempo Llega desde la Suiza Peruana ¡Juará! Desde lejos estoy viendo Noemí, Noemí Guamán Voy a cometer una locura La orquesta de moda Los super brillantes delante Hay momentos que no se lo tienen más ¡La Marquinita! Y también se presentarán Las mejores estampas costumbristas del Perú ¡Ricos platos típicos de la región! ¡Con cerveza heladita! ¡Feliz aniversario! ¡Banda Show Filarmónica Gipa! ¡La primerísima! Este domingo 5 5 de febrero En el local San Vicente Ferrer de Coto Al costado de Renieg Con amor Desde el mediodía ¡No faltes!